Estamos hoy en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Benavís, donde se va a ofrecer el concierto de Navidad que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Benavís. Nuestra Señora del Rosario de Benavís Que hay mucho público viendo, aparte de los familiares, hay público que viene porque le gusta la música y cada vez van mejorando esta gente. Bueno, la verdad que sí, que se está viendo la mejoría. La verdad que ya los niños que empezamos a verlo hace un par de añitos que no podían ni coger ni el carinete, ni coger el saso, y la verdad que a mí me han asombrado, van muy bien. Muy bien, muy bien, la verdad que sí. Bueno, disfrutando todos los benavileños de este concierto de Navidad, ¿se va a instaurar este concierto como algo tradicional aquí ya en Benavís? La verdad que sí, que ya llevamos un par de años haciéndolo, ¿no? Y es bonito, ¿no? Y además son canciones y villancicos populares, hay de, bueno, populares, de inglés, hay un hecho neerlandés, ¿no? Un villancico, hay un poquito de todo, ¿no? De todas las culturas. Y la verdad que sí, este año también, como has visto, hemos metido pianos, que han empezado, lleva un mes y medio más o menos, y los críos muy bonitos, la verdad que a mí me ha gustado bastante. ¡Gracias! 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 Coz terrorism Amén. 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 Amén.